No me mire extraño si mi escénico desplante está espabilante Nelson Rivas, más conocido por su nombre artístico ZX, viajó a Iquique desde Estados Unidos, país donde reside, para pintar durante 10 días un enorme mural que reunirá colores, texturas, flora y fauna del norte de Chile. ZX es considerado por muchos como un referente dentro del arte del graffiti muralismo chileno internacional y durante dos semanas estará coloreando nuestra ciudad. Es un gran espacio el que tengo que cubrir, está en medio de aquí de la ciudad, entonces es importante y tengo todas las expectativas, muchas expectativas para lograr hacerlo bien. Ahora de parte de la gente de acá me imagino también que tiene que haber mucho más. El proyecto que trae a Nelson e Iquique se titula Iquique en Colores y tiene como objetivo que el artista pinte un mural con la ayuda de artistas iquiqueños, además de un muro colaborativo que contará con la participación de quienes quieran acompañarlo a pintar. Va a participar, va a haber dos partes del proyecto, uno es que hago un muro grande yo solo, con el que voy a tener alguna gente ayudando y la segunda parte va a ser un muro en colaboración con gente de acá. No sé exactamente cómo va a ser la selección de la gente que va a participar, pero eso, va a haber gente participando. Sequis comenzó a darle color a las calles en los 90 y desde ahí no ha parado, transformándose en una inspiración para los que se inician en el arte callejero. Ha pintado murales en diferentes partes de Chile y el mundo, donde ha plasmado su técnica y estilo característico, siendo esta vez el turno de Iquique. Es una suerte para la ciudad tener un artista como Nelson aquí en el norte de Chile, es su primera gran obra en el norte de Chile, Nelson es considerado uno de los embajadores del graffiti chileno, fuera de su frontera. Hemos tenido harto apoyo de la Universidad Arturo Prat, mucho apoyo de los voluntarios de Nomaecer, y también los permisos del municipio que lograron salir, no son algunas complicaciones, pero ya estamos andando bien. Asimismo, el proyecto ganador de un FNDR 2% de Cultura, genera una gran expectativa dentro de los aficionados al graffiti, que esperaron mucho tiempo el arribo a la ciudad de un artista de la calidad de Sequis. Me parece genial, estoy muy ansioso, porque lo estamos esperando, de hecho estoy con una amiga, y hace rato que estamos ansiosos por que esto suceda. Pienso que igual es un gran aporte cultural, porque en esta ciudad es poco lo que se ve en cuanto a arte. Me da la instancia para conocerlo, participar, ayudarlo. ¿Tú vas a participar en la vida? Voy a ayudarlo, voy a ser como un ayudante. Igual es un momento importante, porque así como enlaces de personas que en tu vida pensaste que te apoyas y conocer, igual es entretenido y bueno, así que... ¿Tú vas a participar en el trabajo? Yo a eso estoy viendo, creo que sí. Terminada la obra del artista, se hará una entrega pública del mural, para que de esta forma la comunidad iquiqueña pueda disfrutar del talento de Nelson Rivas, un referente de exportación del graffiti chileno.